Estas son las noticias en Vegas T-Radio. Y en otra información te comento que un numeroso grupo de emigrantes alertados por falsos rumores de que podrían pasar a Estados Unidos fueron bloqueados por las autoridades cuando intentaron cruzar de forma masiva el puente fronterizo que une Ciudad Juárez con el Paso Texas. Los agentes erigieron barreras físicas a la entrada del Puente Internacional Paso del Norte el domingo en la tarde ante la potencial amenaza de ingreso masivo, informó en un comunicado Roger Mayer, un vocero de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. Según explicó Camilo Cruz, del Equipo de Organización Internacional de las Migraciones en Ciudad Juárez, la congregación de emigrantes ocurrió porque corrió el rumor de que los iban a dejar pasar de manera masiva, sobre todo a los que llegaran con niños. Ese tipo de desinformación no es nueva. Según Cruz, pasó algo similar hace más o menos un mes cuando se corrió la voz de que iban a haber autobuses del lado de Estados Unidos para irse a Canadá. Y cuando llegaron al punto les dijeron, pues que era mentira. La mayoría de los congregados eran venezolanos, algunos con menores en sus hombros y al grito de «Queremos pasar!», corrieron hasta la línea central del puente donde las autoridades estadounidenses habían erigido barreras de hormigón y plástico sujetas con certinas. Agentes de la Guardia Nacional protegían el lado mexicano. Los migrantes fueron detenidos por la barrera y permanecieron en el lado mexicano pidiendo que les dieran acceso a Estados Unidos. Cruz agregó que, además de la frustración que esto puede causar, otro problema es que cuando los migrantes acuden a ese tipo de eventos, abandonan sus espacios en los albergues y cuando quieren regresar, pueden estar ya llenos y deben pernoctar en las calles. La alcaldía del Pazón no respondió a un mensaje para comentar al respecto. Te comento en Vegas, Tunes Radio.